Desde Guatemala, el mundo está en La Mira En 1997, el La Mira con Cariño empezó con un sueño El sueño de llevar alegría y diversión a todas las familias guatemaltecas Y hoy, 27 años después, seguimos trabajando para hacer en nuestra patria una gran nación Somos alegría, somos bromas, somos carcajadas Tenemos la bendición de llegar con todos los chapines, con mucha emoción y mucho amor Semana a semana somos parte de sus familias, llegando a todos los rincones de nuestro amado país Y vamos más allá de nuestras fronteras, hemos conquistado más de 15 países con nuestro buen humor chapín Y seguiremos llevando sorpresas, alegría y bendiciones a donde quiera que sea Sígannos en nuestras redes sociales y sean parte de nuestras bromas, notas, viajes y aventuras cargadas de mucha adrenalina Somos amor, somos Canal 7, somos una gran familia Desde Guatemala, para todo el mundo, somos En La Mira con Cariño ¡Eso! Familia guatemalteca, bienvenidos a un programa más de En La Mira con Cariño Hoy les tenemos un programón súper, súper especial Porque nos encontramos nada más y nada menos que en Tierra Alta Aquí en Río Hondo Zacapa Aquí está conmigo mi gran amigo Daniel de Tierra Alta Que nos va a contar un poquito de qué se trata todo esto Contanos por qué hay tanto joven por acá y qué están haciendo con ellos Fíjate que tenemos a estos chicos acá para que ellos puedan vivir una experiencia inolvidable Estos chicos vienen de todos lados del país para poder vivir esta experiencia Jugamos, compartimos, perdemos el miedo, entramos en confianza Conocemos gente de todo el país Pero más importante queremos presentarles a ellos principios, valores Enseñarles lo tan importante que es el trabajo en equipo Entonces queremos que ellos salgan de acá con una mentalidad de ganadores Queremos enseñarles que pueden lograr todo lo que ellos se propongan Y muchas veces es necesario pedir ayuda también Es importante trabajar en equipo Y queremos que estos chicos vivan la mejor experiencia de su vida Y se vayan a casa con una mentalidad diferente Con una mentalidad ganadora, con una mentalidad para trabajar por su país Con una mentalidad para ser mejores personas Usted va a ver ahorita en este programa vamos a tener notas especiales Para ampliar qué es lo bonito que hace aquí Tierra Alta por toda la juventud guatemalteca Y también lo que necesitamos todos los guatemaltecos es rehidratarnos bien Recuérdese que si usted se quiere rehidratar bien Tome glucos oral, el mejor suero oral de Guatemala Aquí vamos a venir a repartirles también a nuestros amigos de Tierra Alta Con su buen glucos oral porque me imagino que al final de este campamento Cansadísimos pero con un glucos oral los vamos a rehidratar bien Nosotros nos vamos a la primer broma de este domingo Que se la disfruten Esa es una maldita mentira y tú lo sabes ¿Muchas gracias? Ahí me está en muro A ver en frente, a ver Aquí rey Ajá Ah, basta bueno, gracias río ¿La municipalidad dónde está? ¿Ahí que arriba? ¿Que arriba? Ajá, ahí Ah, basta, está bueno, muchas gracias, está mucho yo Ah, basta, está bueno, gracias, ¿viste? ¡Más allá! No es así ¡Mua! 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 ¿Dónde? ¿Allá? Ahí salía delante. Ah, está bueno. Gracias, señor. Te lo agradezco mucho. Te digo, mire. Regale un saludito, mire. Es chapurro más. Venga, mire. Venga, mire, mire. No, mire. No, mire. Ya se ve la señora grande y se van a saltar. No, mire. Y recuerde bien, después de una jornada de deportes extremos, idátese bien con el mejor suero oral. Glucoseral. Regresamos después del corte. Tipitío, ya comenzaste la dieta. Todavía no. Entonces, ¿por qué estás comiendo una ensalada, dos? Que se me fue el gas y no pude cocinar mi pollo. Ah, la gran tipitío. Eso te pasa por comprar gas de mala calidad, dos. Por eso, le recomendamos comprar tetagas. Trae el peso exacto para que le rinda más. Veníte, tipitío. Te voy a cocinar en mi casa. ¡Hazle nada! Ay, tirate, tipitío. Uy, un p***. Música 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 Hola vos A sacar Papel Policiano A ver que pasa Estan tardando bastante Si vos Si vos A ver si entremos No, yo estoy. ¿Usted qué dice que eres? Ya, pero ahí no, ahí pasamos. No, ya no lo entiendo. Dale chance ahí, hombre. No, hermano, no. Dale chance, hombre. Que toda la promo está haciendo. Solo dale chance. Usted es el que está... Usted es el que está haciendo problemas, ¿no? No, yo estoy aquí parado. Al llegar a la puerta decimos que es colado y ya somos cuatro. Sí, hombre. Vos, vos tan peleones. Creo que es todo. No, no estoy entendiendo. Venimos con algo. Va, solo, dale chance ahí. ¿Qué es el que? No me jale, pues, no. ¿Qué es lo que pasa, hombre? No pe, no pe, no pe. No pe, no pe. No pe, no pe. Ahí lo va a invitar a un sueladito, miren. No, no necesito. Lo va a invitar... Lo va a invitar a un sueladito. Ay, vainilla. Mmm, chocolate. Y fresa. ¡Nos encanta el helado! Vámonos a ver. Sí, sí, vos veniste de primero conmigo ahí. Ahí está. Gordito, veniste. Yo vine antes que... Gordo, veniste aquí, gordo. ¿Están metiendo ustedes? Gordo, ven. Métete ahí, gordo. Por favor, aquí ya están metiendo todo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya tenemos. Ya, ya, ya tenemos. Sí, estamos allá. Ajá, sí. Ahí está ahí. Ahí en el brazo. Sí, está ahí. Y usted tan chismoso que es un hombre. No pareciera ser machito. Qué estúpida, mi pelo, idiota. No, pero... Si usted también, ¿por qué se enoja, hombre? Ay, no tiene número, no tiene número. ¿Por qué se enoja? Pero, ¿por qué se enoja, hombre? Nadie se enojando. Sí. No, como me estaba diciendo, pues, ya que... Ay, empujarme. Ahí estaba. ¿Sabe una cosa? Sí. Regálame un saludito para la cámara, que mira con cariño, mire. Regálame para la cámara. Pero esto es una broma, mire, mire. No, no. Ahí está la broma. Ahí está la cámara. No se me doy. Díganle adiós a la cámara. No se me doy. No se me doy. Ahí está. Ahí está su cola. No se me doy. No se me doy. Díganle adiós a la cámara. Baby, hoy la mira toca en el canal 7. Lo que quiero ver es en la mira. Qué chistosa. Vienen bendiciones, premios y sorpresas. Solo cosas buenas. Ay, la mira ya se nota. Glucosora de coco. Me rehidrata bien pronto. Un glucoso a la rojo y de nuevo en la vida. Así yo me hidrato. Seguimos otro rato. Es que mira pa' rato. Y si está con la mira es de campeonato. Mira todas las sorpresas. Sus costes y sonrisas. La mira está buena. Cree si las bromas son buenas. para donde vamos siempre me acompaña un grupo solar que a mi siempre me rehidrata rojo solar de coco, me rehidrata bien pronto, un grupo solar rojo y de nuevo en la vida así yo me hidrato, seguimos otro rato, se mira pa rato, fiesta con la mira desde el campeonato Bueno amigos, aquí en Tierra Alta nos encontramos con un gran voluntario, nuestro amigo Andy que está lleno de tierra de los pies a la cabeza, Andy contanos cuál es tu experiencia de trabajar como voluntario para todos estos jóvenes Ok, una de las experiencias es de que desde el momento que uno viene aquí, uno siempre mira y lo que impacta es el área verde y lo que a mi me impacta más es que hay un espacio para que los jóvenes puedan venir y puedan disfrutar de este bello lugar Eso y después de esto qué vas a hacer, te vas a ir a bañar, te vas a ir a tirar a la piscina, qué vas a hacer Pues toca el baño Sí, rastrega eso, buena onda, muchas gracias Andy Súbete a mi moto, nunca has conocido la bota pelón Ahí viene Espérate, apérate, apérate Apérate, apérate Pero, Dios mío, pero ¿qué es eso, hombre? Ah, la grasa, va a costar Pasen, pasen, pasen Rey, ven ¡Venga! Llega La presesación Apérate ¡No, no! No iluce ¡No te toca el cara delEREID! Áfalo, es lo盠 Vale Vamos, vale Cácate ¡Escurco! ¡No, quieto! ¡No, quieta! ¡Hombre, vos, hombre! ¡Hombre! ¿Estás listo ya? ¡Cuid! 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 ¡Agurense! 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 Aquí mira ves pero... Aquí va a pasar la procesión ¡Cuid! 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 ¡Ah! ¡Pegate! ¡Porque lo tiras! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Venía a pegarle a la luz ¡Ahí está! ¡Cuid! 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 ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Es mejor! ¡Es mejor! ¡Ya fue! ¡Ya no! ¡Ya no flotó! ¡No! ¡Ya no! ¡Ajale! ¡Ya le fíe! ¡Ajale! ¡Ajale! ¿Ajale? ¿Qué le dicen? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Troquiado! ¡Troquiado! ¡Agarratelo! ¡Muy romper! ¡Pero! ¡No, Dios mío! ¡Hombre, Dios mío! ¡Yo me hice! ¡Pero yo te dije! ¡Agarrate, hombre! ¡Es un.. ¡Pero! ¡Pero yo te dije! ¡Agarrate, hombre! ¡Pregame una ponesita! ¡Ah! ¡Pregame una ponesita! ¡Ay, güey! Semana a semana la familia de Namira con cariño llevamos mucha alegría, bendiciones, regalos y sorpresas a todos los rincones que visitamos en nuestra querida Guatemala y esto es gracias a que contamos con un selecto grupo de amigos que se suman a nuestra misión de llevar amor a todos nuestros hermanos chapines Estos son nuestros amigos Van Rural El amigo que te ayuda a crecer Pintura Celco Es calidad Motosos Borne Siente el poder del toro Glucos oral Hidrátate bien Toma glucos oral Z-Gas El gas que rinde más Fundación Esperanza de Vida Y Canal 7 Lo que quiero ver Continuamos Me mojaste Me mojaste Me mojaste Amigos televidentes Nos venimos acá al departamento de Jutiapa Y yo le estoy mojando a él porque él me mojó No, pero vos me mojaste primero No, 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 vos me mojaste primero Acompáñelo 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 para ver las reacciones ¿Estás jugando a él? ¿Estás jugando así ho? ¿Vos me mojaste? No Libre, Libre le dame un saludito en la cámara Mira con cariño Un saludito Ven ahí ¿Por qué corres? ¿Por qué corres si vos me mojaste? ¿Por qué corres si vos me mojaste primero? ¡Apor qué corres? ¿Por qué corres? Te regalar mi la frase Entra la cámara Es vorne Es por qué vice Por qué vice si vos me mongaste ping, si vos me mongaste ping, ping, ping vah vah me mongaste a mi porque corres, porque corres si vos me mongaste ping vos me mongaste a mi una sonrisita, la cámara de la mira con cariño es una broma me mojaste? por que me mojaste? te dame un saludito para la cámara de la mira con cariño es una broma por que oís? por que oís? y vos me mojaste? por que me mojaste? señor vale una sonrisita a la cámara de la mira con cariño gracias y desde tierra alta en rio hondo zacapa nosotros la invitamos a que no se pierda en la mira con cariño regresamos despues del corte vos Valdemar mira que me aconsejaste? me pelearía una novia te peleaste? te portaste mal hombre portate bien portate bien y vas a ver que te ves bien consejo que te doy mira mira otra pregunta este que le puedo regalar? consagrense un bonito ramo de flores cualquier hombre le regala flores a la novia va a ponerse contenta vas a ver dale ah mira mira que tengo hambre comida vos cuando uno tiene hambre come comida ahí mira ya vienen pupusas pollos eso es cierto y ahora que dijo hambre este tengo una sed yo mira te voy a dar un consejo toma glucos oral no solo te quita la sed sino que te va a hidratar mira tomalo y deja de estar haciendo preguntas consejo ya va el pez en la mira con cariño fuimos invitados a conocer el increíble trabajo que nuestros amigos de tierra alta realizan en guatemala en beneficio de los adolescentes y jóvenes de este país tierra alta es un campamento de primera categoría que está ubicado en río hondo zacapa y que pertenece a de rollins foundation fundación que se encuentra en ocho países en todo el mundo incluyendo guatemala aquí convergen adolescentes y jóvenes de todo el país para compartir durante 24 horas en un campamento donde el transporte el hospedaje la alimentación y las actividades que en este lugar se realizan son 100% gratuitas lo único que tienen que hacer es reunir desde 50 hasta 400 jóvenes de escuelas o institutos públicos y privados clubes de jóvenes iglesias de todas las religiones y cualquier grupo juvenil organizado puede participar en este campamento tierra alta busca impactar a los jóvenes de manera positiva para lo cual tienen preparados un circuito de juegos y obstáculos impresionantes donde se aprende sobre trabajo en equipo liderazgo compañerismo amor por la vida y donde también se refuerzan los buenos valores y la espiritualidad que es necesaria en los tiempos en los que vivimos y ya que estábamos aquí por supuesto queríamos probar nosotros también un poquito de esta increíble experiencia en tierra alta así que nuestros compañeros Alexis y Marco le entraron con todo a los juegos de obstáculos este campamento es posible también gracias al trabajo de muchísimos voluntarios que dan lo mejor de sí para que la adrenalina siempre esté al 100% y los participantes puedan llevarse una experiencia única de vuelta a sus hogares al final de esta actividad también tuvimos la oportunidad de agradecer a Dios por todo lo vivido y aprendido en este campamento y si a usted le interesa recibir más información sobre cómo puede participar en los campamentos en tierra alta puede buscarlos a través de Facebook como tierra alta Guatemala en Instagram como tierra alta GT o a los números que aparece y no deje pasar la oportunidad de compartir entre jóvenes y al mismo tiempo enriquecer sus habilidades físicas y emocionales y sobre todo mejorar su espiritualidad y su relación con nuestro creador usted no es la ciudadano usted no es de la caca de la caca capital perdón 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 falta perdón perdón yo sí soy muy de caca de cá De popo, usted es mulato de popo, de popo, de popo, de popor aquí. Ah, ok, gracias. Ok, hágase para acá, por favor. Para las sombras. Usted... La cucú, de las... Es para su cucú, su cul, su cul, para ver su cul, su cultura. Ver su cul, ver su cul... ¡Cultura! Perdón. Su mam, 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 mam... ¿Su mam? Su... Y ataca, ¿cómo es eso? ¿Cómo es? Su... Su... ¿Cómo me dijo? Mire maestro. Pero la verdad le voy a decir que no le... No le entiendo. Ya cabrón, hable bien. Sí, ya, perdón. Pero... No le entiendo su forma de... A ver, no sé qué me quedará decir. Eh, yo, eh, yo, 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 yo caca... Yo estoy caca ansado un poquito también. Le podría hablar. Eh, para apoyar, para yo apoyar, o apoyarlo. Usted es por su... Sí, yo aquí tratito, pero... La verdad le digo que... Solo eso lo podría decir, ¿sí? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Margarita Conciano García. Ok, muchísimas gracias. ¿Me puede dar una sonrisa a la... A la cámara escondida de la mina con cariño? ¿Una sonrisa? Qué buenísimas bromas, nos esperamos los de la mina con cariño. Venimos acompañados de nuestra gran familia de glucos oral. Y con los valores que hay aquí en el oriente, en Zacapa. Hay que hidratarse bien, ¿verdad? Así que hidratate bien, toma glucos oral. Y pues ya nos vamos, ¿verdad, Roberto? Así es, Santiago. Seguimos aquí en Tierra Alta, en Río Ondo. Zacapa, pueden ver allá de aquel lado. Qué bella vista la que tenemos acá, desde acá arriba, donde está corriendo el viento. Nosotros queremos agradecerle a todos nuestros amigos de Tierra Alta, porque nos abrieron las puertas acá, para venir a ver la gran labor que hacen por la juventud guatemalteca. Ahí se pueden ver los buses allá abajo, donde ya vinieron más de 400 jóvenes a participar de este gran campamento, donde van a hablar de liderazgo, de amor por Guatemala, de ser mejores personas, porque al final de cuentas, aquí viene el futuro de nuestra nación. Queremos mandarle un gran, gran, gran saludo a nuestro amigo Carlos Varga, porque cada vez que venimos aquí al oriente del país, nuestro amigo Carlos los recibe con las puertas abiertas, y nos sentimos como en casa. Nosotros nos despedimos, pero recuerden que usted tiene una cita, el próximo programa, a la misma hora, y por este mismo canal, que Dios me lo bendiga. ¡Hasta pronto! Desde Guatemala, el mundo está en la mira. En 1997, en la mira con cariño empezó con un sueño, el sueño de llevar alegría y diversión a todas las familias guatemaltecas. Y hoy, 27 años después, seguimos trabajando para hacer en nuestra patria una gran nación. Somos alegría, somos bromas, somos carcajadas. Tenemos la bendición de llegar con todos los chapines, con mucha emoción y mucho amor. Semana a semana, somos parte de sus familias, llegando a todos los rincones de nuestro amado país. Y vamos más allá de nuestras fronteras, hemos conquistado más de 15 países, con nuestro buen humor chapín. Y seguiremos llevando sorpresas, alegría y bendiciones, a donde quiera que sea. Síannos en nuestras redes sociales, y sean parte de nuestras bromas, notas, viajes, y aventuras cargadas de mucha adrenalina. Somos amor, somos Canal 7, somos una gran familia. Desde Guatemala, para todo el mundo, somos En La Mira, con cariño.